¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, chavales, antes de que ponga la foto que todo el mundo está esperando, porque tengo la foto de Gloria Camila reuniéndose con José Fernando, su hermano y su hermana grande, Rocío Carrasco, os invito que aquí abajo le deis un buen like, compartáis este vídeo y sobre todo que os suscribáis. Suscríbete que es totalmente gratuito y vamos para los 67.000, o sea, una puta locura. Yo creo que antes de acabar el año estamos en noviembre, yo creo que acabamos, ¿no? O sea, acabamos con 67, seguro. Bueno, si os suscribís, seguro que sí. Bueno, chavales, pues yo también tengo mis fuentes y tengo mis movidas y he conseguido la foto que todo el mundo busca, y es que Gloria Camila y José Fernando decidieron reunirse con su hermana, Rocío Carrasco, con todo este movimiento que hay con José Ortega Cano, con Fidel Albi aquí y tal, y dijeron, vamos a juntarnos, vamos a intentar arreglar las cosas porque no podemos seguir así, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, por aquí o por allí, no sé, porque luego tengo que montar el vídeo, os voy a dejar la foto de Gloria Camila, José Fernando y Rocío Carrasco. ¡Pum! Son ellos, o sea, Gloria Camila, José Fernando y en el medio está Rocío Carrasco con la nariz de... Claro, dice mentira y la nariz... ¿Sabes? Los tres, los tres hermanos, todo el mundo criticando de que no... Ahí están. O sea, ¿qué queréis más? Gloria Camila, José Fernando y Rocío Carrasco, Pinocha, bueno, ahí en el medio, los tres. Es una foto súper bonita. O sea, si Rocío Jurado está en el cielo, si existe el más allá, tiene que decir, qué bonito mis tres niños juntos y abrazaos. Y aparte que se ven felices, se ven como una familia unida, ¿no? Esa Rocío Carrasco en el medio como abrazando a sus hermanos, diciendo, venid aquí, que os quiero mucho, ¿no? Y esa nariz que... que va creciendo a pasos agigantados, porque... cada vez que... cada vez que habla sube el pan. Bueno, pues a esta le crece la nariz porque es un poquito mentiroso. Pero da igual que sea una mentirosa, da igual que tenga la nariz muy grande. Lo importante es que está con sus hermanos, tío. No lo vamos a criticar todo. No es que es una mentirosa con Antonio David, no es que... Me da igual. Lo importante es que yo he prometido que había una foto de Gloria Camila, José Fernando y su hermana. Y aquí está, los tres juntos, felices, dándole igual lo que diga la gente. Y yo me alegro, hombre. Me alegro. Después de comentar todos estos meses tanto mal rollo y tantas peleas y tantas historias, me alegro de que estén felices, joder. En fin, como siempre, bombazo informativo. Mis fuentes vuelven a pasar mi información de primera y yo siempre que recibo esta clase de información corriendo para mis seguidores, para subirlo al canal y que seáis los primeros en enteraros de cómo está la situación entre esta familia, ¿no? La carrasco, moedano, los flores, estos, estos, pues bueno, pues aquí tenéis en primicia, en carismán, la foto exclusiva de los tres hermanos juntos, felices, con la nariz muy larga, muy larga, pero felices, que es lo importante. En fin, os dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario, activa la campanita que es totalmente gratuito y gracias por estar ahí siempre. Os quiero familia y nos vemos en próximos vídeos. Eso sí, antes de cerrar el vídeo os quiero decir una cosa rápido, que la del medio no es Rocío Carrasco, ¿vale? Que es el Pinocho, que Pinocho en Walt Disney dice mentiras y le crece la nariz. Entonces vi la foto por internet y me hizo gracia porque digo, hostia, los dos hermanos con Pinocho, que es muy mentiroso el Pinocho, ¿no? Digo, hostia, como la hermana, ¿no? Entonces no, lo digo más que nada porque a lo mejor estás ya escribiendo en el teclado esa no se parece a Rocío Carrasco, creo que no es Rocío Carrasco, no se parece en nada, no tiene ningún aire. Ya, pues ya te lo explico y te ahorras de escribir y por mí me da igual, ¿no? Pero luego hay gente que, claro, si este vídeo tiene 200 comentarios piensa que usted pondrá ese comentario y habrán 200 personas riéndose de ese comentario, ¿no? Entonces yo ya le digo, no, no escriba porque yo mira, yo lo miro en el móvil y ya está. Pero hay gente que lo va a estar viendo y va a decir, no, veas, este está fino o fina, ¿vale? Bueno, suscribiros.